¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le gusta esquear y pasear en lancha Y conducir un auto a gran velocidad Si a una fiesta yo la llevo Es un trompo bailando el rock Agujeta de color de rosa Y un sombrero grande y feo El sombrero de las plumas De color azul pastel Oh, oh, oh Oh, oh, oh No quedó todo chico Hola, abuelita ¿No quieres jugar con nosotros? Podrías hacer de anabuena Al fin que ya no eres como antes ¡Saquen todas sus porquerías de aquí! Mamá, ¿qué le pasó a la abuela, eh? Es que descubrió que no estaba enferma Como pensaba Y ahora quiere volver a ser la de siempre Ya no nos quiere tener aquí Y ahora no solo les ganamos Sino que además Les hicimos pasar El mayor ridículo de su vida Ya sabes que a mí no me gusta Que te dediques a disfrazarte De hombre, hija Me gustaría que fueras más femenina Ay, bueno ¿Tú por qué no sabes Lo divertido que es Verlos así, desesperados Histéricos? Y aparte no saben Que los que les ganamos Somos mujeres ¿Te imaginas la cara Que van a poner cuando se entere? Oye ¿Y ya encontraste Al amor de tu vida? No Nadie sabe nada de él Pregunté en todos los departamentos Pero nadie lo conoce Si en vez de dedicarte A golpear hombres En la pista de hockey Y estarías un poquito Más tiempo en la casa A lo mejor hasta por la ventana Lo podrías ver Ajá, seguro A menos que fuera a Chango Y anduviera ahí En algún árbol Marcela Sí Ya sé Ya sé Por favor Pues yo creo que lo correcto Es tomar nuestras cosas E irnos No, no estoy de acuerdo Bruno tiene razón No tiene derecho Ella, ella se quedó con todo Porque nos despojó De lo que nos correspondía O sea, ahora me voy de aquí ¿Quién sabe cómo se las arreglará Otra vez Para hacer que todo quede a su nombre Y mis hijos Pierdan lo que era de su padre Ahora somos una familia, Elisa Por eso mismo Tenemos más derecho Que ella a estar aquí Ya no voy a dejar Que me domine Y me quite todo otra vez Bueno, pues hará lo que usted mande Señora Pero con una condición Que me dejes meter Todo esto de la casa En la novela Que voy a terminar No ¡Gracias! ¡Gracias! Yo conocí un mundo que creí que era el paraíso Mujeres, alcohol, drogas Poco a poco me di cuenta que en realidad era el infierno ¿Qué de cómo? Nada Y aparte perdí lo poco que era mío Perdí a mi tío, a mis amigos, a ti Ahora estoy solo y arrepentido del tiempo perdido Un pequeño consuelo es escribir Por eso lo hago Tengo que reconocer que te extraño mucho Gracias por leer esta carta No me busques y mejor olvídame Jerónimo ¡Ay! ¿Tú qué haces aquí en vez de estar ensayando, eh? Claro, tu madre lo único que hace es preocuparse por tu futuro Y mira a la niña ahí muy tiradota en su cama pensando en quién sabe qué tonterías ¡Ándale! ¡Ay! Apúrate, apúrate Ya te dije que no llores porque se te arruina la piel ¡Entiéndelo! ¡Ay! ¿Sabes qué? Nunca me han besado. Y creo que sería muy injusto morir sin saber cómo es un beso. ¿No me das uno? ¿Qué? Si tienes bovia, te juro que nunca se va a enterar. Un besito, ándale. Oye, espérame. Dime cómo te llamas por lo menos, ¿no? Desde afuera, y si alguien pregunta por dos, te espere hasta que salga el sol. Te espere hasta que salga el sol. ¿Sabes qué? Te estoy haciendo caso. Cada vez disfruto más la ilusión que me despierta el hombre incógnito. ¿Ah, sí? Sí. Siento que aunque no lo conozco, debe ser alguien con un corazón inmenso, con muchísima ternura para dar. De esos hombres que hay muy pocos. ¿Quién? ¿Quieres conocerlo? No, hombre, para nada. Me daría muchísimo miedo frustrarme. Es mejor que siga siendo un anónimo admirable a un conocido que me frustre, ¿no crees? Sí. No, sí. Claro. Sí. Bueno, así están las cosas. Tenemos que decidir qué hacer. Bueno, tenemos que pensar alguna forma de que otra vez la bruja abandona el cuerpo de la abuela. Bueno, ya, Anita. Esto no es un juego. La abuela no es una bruja. Es una mujer de carne y hueso. Que es lo más grave del asunto. Yo creo que nos tenemos que quedar. No puede ser que sus caprichitos nos dominen y nos haga cambiar de casa cada vez que le da la gana. Yo estoy de acuerdo. Bueno, nos quedamos. ¿Y tú, Anita? Uno para todos y todos para uno. Yo también. A mí no me importan todos sus argumentos, licenciado. Hoy mismo quiero que todos mis bienes regresen a mi poder. Ay, doña Elvira. Ni modo. Esa oportunidad ya la perdió. No me diga lo que perdí y lo que no. Póngase a arreglar esos papeles ahora mismo. Señora, le recuerdo que en este momento usted no tiene ninguna manera de chantajearme. No le debo nada. Mi padre, menos. Así que, si usted quiere que yo la siga escuchando, ¿por qué no baje el tono? Me habla más suavemente. Pide las cosas, por favor. Además, entre otras cosas, usted firmó el traspaso de dominio de la pista de patinaje para Elisa, ¿se acuerda? Bueno, así que, ¿por qué no deja de molestar con eso? Elvira, queremos hablar con usted. No nos vamos a mover de nuestra casa. ¿Cómo te atreves a hablarme de esa manera? Esta casa es mía. Y solamente mía. Ha pertenecido a los Armendares desde hace mucho tiempo. ¿Y quién cree que soy yo? Mi apellido es Armendares. Y si vamos al caso más que el suyo. Porque usted solo estuvo casada con un Armendares. Y yo soy hija de un Armendares. No tengo por qué escuchar tantas necedades de una niña tan tonta y mediocre. Abuela, no le hables así a mi hermana. Por favor, tratemos de calmarnos un poco. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Mire, Elvira. La verdad es que ya no estamos dispuestos a dejarnos mandar por usted. Esta casa nos pertenece. Sobre todo a mis hijos, por derecho natural. A pesar de que usted insista en hablar de ese testamento que dejó mi esposo. Tu exesposo. Te recuerdo... que ya te casaste con otro... que indudablemente no tiene ninguna alcurnia. El caso es que nosotros no nos vamos a salir de nuestra casa. Le propongo que convivamos todos. Que usted reconsidere su actitud. Que adopte esa forma cariñosa que tenía cuando estaba fingiendo. ¿Julian? Como mi abogado... le exijo que corra toda esta gentusa de mi casa. Señora, como su abogado y con toda la pena del mundo... me permito recordarle lo que usted ya sabe. Aunque no quiera reconocerlo. Elisa es la legítima dueña de todo. Es una ladrona. Ya no hay leyes para castigar a todos los delincuentes en esta casa. ¡Nosotros no somos delincuentes! ¡Cállese! Muchacha maleducada. Creo que se puede esperar de una madre tan vulgar. Mamá, dile que se vaya de esta casa. Sí. No tenemos por qué estar escuchando tantas groserías. Está bien. Si no puedo correrlos ahora de mi propiedad. Una trampa miserable del peor traidor de la historia. Me iré yo. No soporto estar entre la chusma ni un minuto más. Pero no se crean que me ganaron. Y tú te quedas aquí. No quiero que me acompañe un traidor de tu calaña. ¡Judas! ¿Cómo crees que se me vería este, Martín? Padre. Es muy bonito. No sabes cuánta ilusión tengo de que nos casemos. Quiero que sea una boda increíble. Mejor que todas. Sería padre que la fiesta salga en la pista, ¿no? ¿Te imaginas? Todos patinando. Se vería fantástico. Y nosotros entrando. Tú de smoking y yo con este traje. Pero patinando. ¡Gracias! 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 Martín, Martín, ¿me escuchas? ¿Eh? Ah, sí. Sí, claro. A ver, déjame verlos. Este es el que te gusta, ¿verdad? El de la izquierda. Y que me gustaría que nos casemos lo más pronto posible. ¿Y por qué apresurarse? Casarse es una decisión muy importante. Porque estoy segura de lo que siento por ti. Porque nunca voy a querer a otro hombre. ¿Tú también me quieres como yo? Sí. Bueno, pero es que... No sé. Entonces, ¿para qué perder el tiempo? ¡Ay! ¡Ay! ¡Vanessa! ¡Vanessa! ¿Qué tienes? ¡Ay, me duele mucho! ¡Vanessa! ¡Vanessa, señora, es moral! ¡Señor, señora! ¿A qué vienes? Si lo que quieres es burlarte de mí, pierdes tu tiempo. Mis oídos son sordos a tus ironías. ¿De qué ironía se está hablando? Yo lo que quiero es que conversemos como dos personas adultas. No como dos enemigas. Lo siento. Pero hay de personas adultas a personas adultas. Yo soy de una clase social que no tiene por qué mezclarse con la plebe. Por Dios, Elvira. Deje de tener esa pose absurda y entre en razón. Tiene la oportunidad de ser parte de una familia. De tener el amor de... De Daniel. Y no solo de él, sino de Paola, de Anita, el mío. No, no quiero limosnas. Ni menos de los que ayer eran los que necesitaban pedir. ¡Vanessa! ¿Qué te pasa, Vanessa? ¿Qué pasa? ¡Señor, señora! ¿Qué pasa, Martín? Sí, vive, vive. ¡Hija, hija mía! ¿Qué tienes, por favor? ¿Qué te pasa? ¡Ay, estoy bien, hija! No, no, no estás bien, hija mía. ¿Qué tienes? Voy a llamar a un médico. Llama al doctor. ¡Váltala! Ayúdame. Llama al doctor, rápido. Voy, voy, voy. En este momento. Por acá. ¡Vanessa, tranquila, Vanessa! Ya, ya, ya. Recuéstate, recuéstate, amor. ¡Vanessa! ¿Me permite, señor? No tengo mayordomo. ¿Y me dejas a mi abuela? ¡No tengo nieto! A ver, permítame. A usted ni se le ocurra acercarse. ¿Sí? ¿Aquí está la casa de la señora Elvira Almentaris? Sí, sí. No, no creo que ya... Bueno, sí, sí, aunque en realidad... Sí, sí, sí. Sí, aquí es. ¿Qué desea? No, es que traigo un pedido de la agencia del más allá con comodidad. Muchachos, metan el ataúd. ¿Y dónde está el difunto? Los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Lo siento. Hubo un error. Aquí no hubo ningún fallecimiento. ¿Cómo de que no? Si nos llamaron urgentemente para que preparáramos todo. Ahora, no sean a los vivos y traigan al muerto, ¿eh? Y le lleves eso de aquí. No lo necesitamos, por favor. Esto lo sabrá la Comisión Nacional de Casas Funerarias. Con nosotros no se juega. Ni crean que vamos a regresar a esta casa a ver qué hacen con su difunto. ¡Vámonos, muchachos! Por Dios, Elvira, piense en lo que está haciendo. Le ofrezco ser parte de nuestra familia. ¡Antes muerta! ¿Muerta? ¿Muerta? Pues ahora a ver qué hacen, ¿eh? Porque yo tengo en su muerto. Le tuve que poner una dosis muy fuerte de calmantes. El dolor que sintió fue muy agudo. Por última vez, Elvira, le pido que reconsidere su actitud. Para nosotros será un placer compartir la vida con usted. La historia siempre está de parte de la dignidad. Y la única persona digna de esta casa... ...era yo. Perdóneme, pero nunca la voy a abandonar. Ante todo, está el deber profesional. Hasta luego. Los voy a extrañar mucho. ¡Ay, ay, ay! Bueno, vamos a tomar las cosas con calma. No quiero que nos sintamos mal. Quizá doña Elvira necesite salir un poco para abrir su corazón. Y no la vamos a presionar, ¿verdad? No. Bueno, ¿qué tal si preparamos algo delicioso de cenar, eh? Bueno, bueno. Estás a punto de iniciar tu entrada al estrellato. Ay, acuérdate que lo importante es que sigas a Cecilia con los labios. Ya verás que nadie se va a dar cuenta. Pero bueno, bueno. Ahora, concéntrate en la audición del baile. Es bien fácil. Todo va a salir muy bien, muy bien. Oye, oye. Te quería preguntar. ¿Te gusta Dalila? ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Todas las actrices famosas se cambian el nombre. Dalila es un buen seudónimo. Tiene personalidades. Mamá, mamá. Mejor me dejas elegir a mí, ¿sí? Bueno, sí. Luego platicamos de eso, ¿eh? Ahora, no te alteres, no te alteres porque tenemos que estar tranquilas para la audición. Sí, vámonos, vente, vámonos. Mamá. Mamá, ven. ¿Qué? No te ofendas, pero ¿no me dejarías ir sola? ¿Qué? Es que estoy segura que voy a ser la única que va a ir con tu mamá. No, 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 no. De ninguna manera. Yo tengo que estar ahí. No olvides que este es mi asunto y soy tu representante. Bueno, tu asunto también, pero... Ay, bueno, tú me entiendes, ¿no? Vente, vámonos, vámonos. Cecilia, muévete. Ándale. Chamaca, órale. Ay, qué emoción, qué emoción.